Algunas culturas también de aquí y de otros lados que creo que Teresa abordará más de esa parte. Y es que en esos días no debes salir, no debes tocar. Yo, por ejemplo, a mí si me decían el no, mejor no toques de ciertas plantas o no toques ciertas cosas porque cuando estás con la menstruación se puede morir. Era súper extraño tener todo ese misticismo alrededor de la menstruación. Entonces, tener la información creo que nos va a permitir ir quitando estos mitos y estas ideas erróneas que tenemos. La otra pregunta que me dejaron es que si se puede alterar el flujo menstrual con alimentos específicos. Entonces, me pareció una pregunta muy particular porque creo que más estaba asociada a esta idea que tenemos como que el café o el chocolate puede empeorar el síndrome. O que más bien hay personas que les da como más ganas de consumir alimentos dulces. Hay siempre hasta en la cultura popular o el cine de Hollywood es que están con la menstruación o les va a dar y les regalan chocolates y cosas así. Entonces, creo que el mito va alrededor como de esas ideas que se han difundido. Y encontré un estudio súper importante. Están ahí, le pueden ver la bibliografía que justo es del año anterior. Ellos probaron en un grupo de 200 más o menos estudiantes españolas, estudiantes de medicina. Hicieron como esta observación de ver qué comidas tenían y qué actividades hacían y cómo se relacionaba esto después con su ciclo. Entonces, encontraron que las personas que seguían con mayor adherencia a la dieta mediterránea, es decir, consumían pescados seguido, de forma frecuente, consumían muchas frutas y vegetales. Y los demás componentes de la dieta mediterránea tenían, las que tenían menor adherencia a esta dieta tenían ciclos menstruales más largos. También encontraron que las que consumían menos de dos porciones de fruta al día y más de una porción de legumbres, o sea, más de un día de porciones de legumbres a la semana, digamos, comían el lunes, el miércoles y el viernes. Estas dos cosas aumentaban la probabilidad de tener dolor durante la menstruación. Lo otro es que encontraron que a mayor consumo de alcohol, que ellos lo midieron como en estas unidades de bebida estándar, que es aproximadamente una unidad de bebida estándar en España, era 10 gramos de alcohol. Entonces, las que tenían aproximadamente en el tiempo que les siguieron, que fue durante un año lectivo, un mayor consumo de alcohol de dos a tres unidades de bebidas estándar, tenían ciclos más largos. Y este me pareció súper interesante, es que el aceite de oliva a diario se encontraron que había asociación con un menor sangra. Entonces, creo que estos datos responden un poco a si es que podemos alterar el flujo y creo que más que eso lo diría como medidas que podríamos tener para tener ciclos menstruales menos molestos o no tan duraderos y con menos dolor sobre todo. Pero creo que como les decía, esta pregunta está muy asociada también al síndrome premenstrual. Entonces, el síndrome premenstrual es un estado de inflamación un poco anormal, es una respuesta anormal a la inflamación que puede ocurrir durante la menstruación. Pero para que una persona sea diagnosticada de síndrome premenstrual, tiene que alterar efectivamente su calidad de vida y tiene que estar presente por al menos tres siglos. Entonces, no es como si hoy, yo qué sé, una vez me puse un poco mal genio antes del ciclo y ya después ya no, entonces eso no entraía en el diagnóstico de síndrome premenstrual. Y los síntomas sí, pueden ser tanto físicos como pueden ser de comportamiento. Los físicos por lo general son como dolor de los senos o hinchazón o sensación de que el estómago está como hinchado. Y los síntomas de comportamiento pueden ser como depresión o cambios de humor, más o menos en esa línea. Hay un síndrome premenstrual como más severo y ese es cuando ahí predominan los síntomas de comportamiento y son como más graves. Entonces, hay mayor como agresividad y mayores síntomas como depresivos. Entonces, si es que una persona sí tiene este síndrome premenstrual, sí, sí tiene los cambios de ánimo. Y lo que encontraron, y les dejo igual ahí la bibliografía, es que los alimentos altos en calorías, grasas, azúcar y sal, tenían un mayor riesgo de que las personas puedan tener síntomas físicos si es que tenían síndrome premenstrual. Mientras que el consumo de fruta, igual que en el otro estudio o parecido, se asoció con un menor reporte de síntomas de tipo de conducta. Entonces, menos cambios como de tristeza o de agresividad o de mal humor. También se encontró que el consumo diario de cereales integrales contribuyó a la mejora de los síntomas del síndrome premenstrual. Y aquí, para un mito que antes se escuchaba mucho, pero ya encontraron en estudios, no solo en este, sino también en otros, es que la ingesta de cafeína y el café en sí no está asociado con el síndrome premenstrual. Entonces, a los que les gusta el café, pueden tomarse sin culpa, ya, de que luego vayan a tener peores ciclos. Entonces, la siguiente pregunta fue que si es saludable ejercitarse o trabajar durante el periodo. Aquí no encontré evidencia como muy reciente. Lo que más nos preocupa, por ejemplo, es cuál es el efecto de la menstruación en las mujeres deportistas. Entonces, hay varios diurnos como de deportes. Todavía no llegan a un consenso ni hay nada específico, pero obviamente si es que una mujer tiene un síndrome premenstrual o tiene cólicos menstruales, que esos los cólicos tienen que tratarse. No es normal que te duela mucho hasta que te incapacite. Eso tienes que buscar tratamiento. Entonces, obviamente, esas dos circunstancias sí pueden afectar al desempeño de una deportista. Ahora, viéndolo desde el otro lado. Hay este síndrome también en el que cuando una mujer hace mucho ejercicio o tiene una dieta baja en calorías o baja en minerales, lo que vemos, en cambio, es que no hay menstruación. Es una menorrea secundaria al ejercicio y a la mala dieta. Y es porque, obviamente, si es que el cuerpo no tiene los nutrientes de dónde seguir produciendo o sosteniendo un proceso tan complejo como la menstruación. Entonces, el cuerpo lo que hace es anular este proceso hasta que pueda tener el sustrato, por así decirlo, energético necesario para tener este proceso que es complejo. Pero lo otro que está, como les decía, no hay mucha evidencia, pero se encuentra que hacer ejercicio de forma regular, eso sí puede ayudar a que haya ciclos mejores, como más cortos o menos sangrado o menor dolor. En el caso del síndrome premenstrual, de forma específica, ayuda a que los síntomas disminuyan en las mujeres que tienen este síndrome. Entonces, sí, como decían, es una recomendación un poco de sentido común, no solo para la menstruación, sino para todas las áreas de nuestra vida. Pero el ejercicio sí puede ayudarnos como a llevar mejor nuestros ciclos menstruales. Y la otra pregunta es que si el uso de tampones o de copas menstruales puede afectar a la virginidad. Entonces, ahí les dejé la foto para las que aún no hayan visto una copa. La copa menstrual es este hecho de material de silicón médico que se hace, se lo dobla en forma de C o como mejor la mujer se acomode y pues se introduce en la vagina, se fijan las paredes de la vagina y ella no se mueve, se crea un vacío. De hecho, para retirarlo tienes que primero como empujar un borde para quitar el vacío y ahí sí poder retirar la copa de forma más fácil. Y como ven, entonces se recoge la sangre que va saliendo durante el ciclo. Lo interesante es que este producto, por ejemplo, la productividad es que es más ecológico porque necesita solamente uno y dura aproximadamente 10 años y con una buena higiene del dispositivo puede alcanzar justamente esta duración. y el otro es que, por ejemplo, sí pueden usar mujeres durante, por ejemplo, 8 horas, es lo que te suelen decir como topa. Entonces, que puedes ponerte en la mañana, salir de tu casa, hacer tus actividades y luego cambiarte sin problema. Muchas mujeres es como, pero cómo va a estar, yo qué sé, es más incómodo, digamos, en el baño, tener que sacar, eliminar, limpiar. Entonces, hay como esta información de que sí se puede usar por un periodo más largo. Entonces, en base a esta pregunta de la virginidad, es un poco complejo y creo que Teresa podría como explicarnos un poco más la parte social. Pero de lo poco que hemos encontrado nosotros es que este concepto de virginidad es complejo, ¿no? Porque tiene, obviamente, si vemos, le ponemos el nombre, dice virgen. O sea, es un concepto súper católico o religioso, ¿ya? Entonces, siempre se asocia a la Virgen María, que concibió en la religión católica a Jesús, como sin relaciones sexuales. Entonces, un poco, tengo un concepto bastante complejo. Porque yo les pongo como ejemplo en el proyecto en el que estamos trabajando y es que cuando dicen que ya no es virgen, se asocia a esta idea como que es algo malo. Pero si pensamos todas nuestras mamás no son vírgenes, porque si no, no estaríamos aquí. Entonces, es un poco complejo pensarlo como la virginidad como algo malo o algo sucio, porque si no, la especie humana no seguiría presente. Y lo otro es, a ver, ¿qué pensamos que es virginidad? Pensamos que es cuando el himen se rompe. El himen es esta membrana que cubre la entrada vaginal. Pero hay mujeres que pueden nacer sin el himen. Hay mujeres que tienen el himen súper elástico y entonces no, en realidad, puede como soportar muchos movimientos sin que haya ningún sangrado. Entonces, con todas estas ideas, los tampones y las copas menstruales no pueden afectar a la virginidad, tanto en términos del himen, como en términos de si es que alguien quiere seguir manteniendo este concepto. La virginidad es alguien que nunca ha tenido relaciones sexuales. Entonces, introducir un tampón o una copa menstrual no equivale a una relación sexual. Entonces, por ese lado, tampoco es que afectaría a la virginidad. Pero sí creo que debemos hacer más énfasis en quitarle peso a esta idea, a este concepto, que dejemos de verlo como, ah, si alguien es virgen hasta, yo qué sé, los 21 años, es como malo porque está quedada. O sea, es un poco complejo. O si alguien ya pierde su virginidad como muy joven, también es malo porque, en cambio, ahí se asocia promiscuidad o una vida sexual insegura, etcétera. Entonces, irle quitando este peso al concepto de virginidad y que no sea tan, que pueda juzgar a las mujeres, ¿no es cierto? Porque, por lo general, se aplica más a, de forma, una connotación más negativa a las mujeres que a los hombres, porque, obviamente, vivimos en un sistema con herencias machistas y patriarcales. Y la última pregunta que me habían dejado es que si el uso de tampones, bueno, el uso de los tampones hizo relación al shock tóxico y si es que esto puede pasar con las copas menstruales. Entonces, me pareció una pregunta súper interesante porque hasta donde yo sabía hace un par de años, no se habían visto estos casos, pero me puse a buscar para esta charla. Y, bueno, para empezar, el síndrome de shock tóxico es algo que se produce porque una bacteria que se llama Staphylococcus aureus tiene una toxina que es la STT1. Y esta toxina, pues, provoca problemas en todo el sistema, en todo el cuerpo humano. Entonces, baja muchísimo la presión, eso se llama hipotensión, puede afectar a otros órganos, entonces puede haber falla renal, puede afectar al corazón, puede empezar a haber falla cardíaca. Y hubo un caso como muy polémico, o sea, más que polémico, muy viral, era de una modelo y que, claro, ella contó que sufrió del síndrome de shock tóxico y tuvieron que amputarle una pierna, o sea, a ese nivel puede llegar esto. Lo que encontré también es que esto se empezó a ver desde más o menos 1980 y habían como muchísimos casos al año, pero obviamente eso hizo que las fabricantes revisaran mejor el compuesto del tampón y a partir de eso mejoraron y cambiaron algunos compuestos. Algunos creen que cuando son totalmente de algodón, eso disminuye el riesgo de que pueda crecer ahí el estafilococo aureus. Otros dicen que no es al 100%, sí se puede combinar, pero obviamente hay que seguir unas normas específicas para evitar que el tampón se vuelva un caldo de cultivo y que esté ahí el estafilococo y luego pueda desencadenar este síndrome. Entonces, gracias a estos cambios en la manufactura, sí se ha visto una disminución en los casos del síndrome de shock tóxico. Pero encontré, ahora cambiando a las copas, que hay dos casos al menos reportados de los que yo encontré, entonces ahí les dejo la bibliografía abajo. Hay un caso reportado en el 2020 y otro en el 2018. En uno estudiaron, le compararon la producción o la manufactura del tampón con la manufactura de las copas y encontraron que en las copas en las que al menos ellos estudiaron había mayor chance, o sea, había mayores circunstancias de ventaja para que crezca el estafilococo aureus versus el tampón. Y a partir de ahí también, como les decía, se han reportado dos casos en donde sí estuvo asociado el uso de la copa a el shock tóxico que tuvieron dos mujeres. Entonces, en uno era una mujer de 33 años. Lo que a mí me interesaba ver es si es que ella hubiera usado la copa de forma correcta. Entonces, el reporte sí dice que la mujer le lavaba y le desinfectaba dos veces al día a la copa durante su periodo y que después de lo que ella tuvo, digamos, terminó su periodo el viernes. Entonces, el jueves ella empezó como con dolor y con molestias. Cuando ellos hicieron como tomaron muestras vaginales, no creció nada, pero cuando tomaron las muestras de sangre para el cultivo, entonces de ahí sí encontraron el estafilococo aureus, productor de esta toxina que les decía STT1. Y me pareció, no es como para asustarnos, pero como para estar pendientes de que no es posible comprar cualquier copa. Ahora en el mercado hay de todo tipo y así como hay unas de muy buena calidad, hay otras también de muy mala calidad. Entonces, tratemos de no sacrificar el precio. Las copas no son tan baratas, cuestan más o menos como 40 dólares, pero si lo vemos en comparación a la inversión que va a durar varios años, entonces es bueno. Entonces, tratar de no comprar copas muy baratas porque probablemente no estén hechos de los mejores materiales y sí fijarse en los certificados que tengan para estar un poco más seguras de que es un producto que no les vaya a llevar a este síndrome. Porque sí es muy severo. Entonces, en esta paciente, por ejemplo, estuvo en UCI como dos semanas, tuvieron que intubarla, tuvo falla cardíaca, tuvo falla renal. Por suerte, la paciente se recuperó y a los 12 meses de seguimiento no tuvo ninguna recaída y el tratamiento que le aplicaron fue que para que no haya esta recaída, pues, que indamicina tópica y vaginal. Y con eso, por suerte, no hubo recurrencia. Entonces, sí, esto es nuevo para mí. Sí se puede desarrollar síndrome de shock tóxico con las copas, pero hasta ahora los casos son muy pocos, entonces no es al nivel que ha pasado con los tampones. Eso, chicas, no sé si tienen alguna otra pregunta. Creo que aquí hay algunos. Voy ahorita a abrir la cajita de chat. Hay una. Entonces, dice, buenos días. Es verdad que las técnicas de paños tibios en vientre, posiciones fetales, relaciones sexuales antes del periodo ayudan a disminuir, aliviar dolores menstruales. O qué otro tipo de ayuda se puede dar a uno como hombre, pareja o personal de salud para hacer de ayuda a la pareja o paciente. El de las relaciones sexuales tendría que buscar. Esta no, en realidad, no la había escuchado como un método para aliviar los dolores menstruales. Los paños tibios, sí, eso sí ayudan muchísimo porque ayudan como a la vasodilatación. Y eso facilita la oxigenación justamente de esta área que necesita que llegue más oxígeno y con eso disminuir el dolor. Entonces, aplicar calor local, eso sí ayuda muchísimo. Y la posición fetal, así como con evidencia, no podría decirte, más bien como un dato empírico, sí suele ayudar porque creo que es justamente esto como el mantener el calor, digamos, en esa zona. Entonces, ayuda mucho. Y de ahí como el mensaje para Daniel es que si es que es un dolor incapacitante, lo mejor es que debes buscar tratamiento porque no es normal que la menstruación duela a ese nivel. Entonces, hay que priorizar. A veces sí, pensamos como no, que se aguante y es un cólico y ya porque es mujer y tiene que menstruar. Pero no, si les duele a ese nivel en el que no pueden ni estudiar, ni trabajar, ni hacer nada, tienen que buscar ayuda porque hay tratamientos que sí van a ayudar a disminuir este problema. Y quería contarles ahora ya un poquito. Nosotros, como dijo Cristina, estoy trabajando en el proyecto RICCity, que es una plataforma tecnológica de educación sexual integral para adolescentes, porque justamente estos temas creo que deberíamos aprenderlos desde que estamos en el colegio y falta muchísimo por hacerlo. El proyecto está también desarrollado en convenio con la Universidad de Minnesota. Ya tenemos como lo que ven en pantalla, aquí a este lado se despliegan los módulos educativos. Son siete en total. El primero es sobre justamente definir qué es sexualidad para quitar este mito de que hablar de sexualidad es hablar de cómo iniciar una vida sexual cuando va mucho más allá de solamente la vida sexual. El módulo dos habla sobre cómo tener relaciones interpersonales seguras. El módulo tres es sobre explicar qué es el género, el sexo biológico, la alimentación sexual. El cuatro es sobre prevención de violencia. El quinto es sobre anatomía, fisiología y pubertad. Y ahí hablamos y explicamos sobre la menstruación para todo el público, porque también a veces es algo como que se enseña solo a las mujeres cuando deberían también conocerlos los hombres. Luego el módulo sexto es sobre la vida sexual. Entonces, qué tipos de relaciones sexuales hay y cómo está todo esto ligado a la planificación familiar. Y el último módulo hablamos sobre el embarazo, sobre todos los métodos anticonceptivos disponibles y sobre cómo prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, les cuento de esto porque en el módulo que les decía, en el módulo quinto, tenemos esta, creamos con los estudiantes voluntarios de medicina que participan en este proyecto, esta guía de menstruación. Entonces, esta es la portada. Ahí explicamos todo sobre cómo funciona, las hormonas que tiene que ver la FSH, la LH, cuánto tiempo dura, desde cuándo empieza, cómo se siente, qué consistencia debe tener. Todo lo que ustedes capaz alguna vez quisieron saber y luego ya solamente se enteraron por comparar con sus primas, amigas, hermanas y entre todas cómo construir esto. Pero creo que es la información que deberíamos tener antes de que venga nuestra primera menstruación o durante las primeras menstruaciones para saber que los ciclos, por ejemplo, los primeros cinco hasta siete años no son regulares, que eso es normal. Y le incluimos también ahí como un calendario porque es importante que empecemos como mujeres a tener un registro de nuestros ciclos menstruales porque así es más fácil, si es que en algún momento algo cambia, que podamos ver como el historial de cuál ha sido mi ciclo normal, o sea, si siempre me duró 21, 28 días y si ahora me está durando más, ¿por qué es? O si por el contrario nunca tuve ciclos regulares, si es que siento, tengo estos síntomas y es posible que tenga el síndrome premenstrual. Entonces necesitamos esto como hacerlo ya de forma sistemática. Entonces ahorita la página todavía no la van, es esta www.riccity.com, todavía no la van a encontrar porque estamos terminando de ajustar algunos detalles, pero les quería dejar el dato para que estén pendientes de esta intervención. Como les decía, yo soy de Cotacachi, entonces vamos a ver el efecto de esta plataforma en una escuela de aquí. Vamos a aplicar ciertos instrumentos antes de que usen la plataforma y luego después para ver cuál es el cambio y vamos a tener un control con otra escuela con la idea de lograr que alcancemos este objetivo, que el país tenga la educación sexual integral en todas las instituciones educativas, que esté basada en evidencia, que esté basada en derechos y que nos ayude a tener y ejercer nuestros derechos sobre salud sexual y reproductiva. Gracias a ustedes por su atención. Muchísimas gracias Alfa, ahora vamos a continuar con la presentación de Teresa Borja. Le doy la palabra a Lau, quien es la persona que lo va a introducir. Listo chicas, entonces a continuación va a ayudarnos la profesora Teresa Borja, Ph.D. en psicología, quien realiza actualmente investigación sobre el abuso sexual y salud mental de estudiantes universitarios. Nos ayudará con una charla sobre los aspectos socioculturales y psicológicos que pueden contribuir a este sharing. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado. Yo también hice un poco como Alfa, primero qué lindo haberte escuchado Alfa. Hice muy parecido a Alfa en términos de mitos y verdades. Entonces, algunos de estos mitos obviamente tienen que ver con aspectos psicológicos. Otros pueden tener que ver con experiencias físicas, con alimentos, con ambiente, con sustancias que tal vez se pueden consumir o con experiencias. Entonces, voy a ser muy parecido a lo que ha hecho Alfa en términos de ir viendo algunos mitos y hablando un poco de las verdades. Como ya algunas de las que Alfa mencionó están ahí, entonces podemos ir juntando un poco todo esto que Alfa ha ido haciendo. Entonces, me encantó haberte escuchado primero, Alfa. Qué lindo saber de ti, también que tú sepas de mí, para poder organizar tal vez más trabajos juntos. Yo también estoy súper dedicada a lo que es educación sexual. Entonces, qué lindo conocerte y que me conozcas y a futuro podemos seguir trabajando. Está muy linda esta conexión. Entonces, les voy a compartir yo también la pantalla y vamos a ir hablando. Mientras yo les voy preguntando, quiero que en el chat ustedes vayan poniendo verdad o falso. Cuando vaya yo diciéndoles algunas frases sobre la menstruación, ustedes van rápidamente en el chat poniendo, por ejemplo, verdad, verdad, solo la B o la S, B, B o F, 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 para luego conversar sobre eso. Entonces, quiero que vayan teniendo esa oportunidad de ir viendo si será verdad o no será verdad o depende o tal vez sí, tal vez no. No se preocupen de equivocarse o de acertar, porque lo interesante es un poquito ir viendo qué nos nace como rápidamente, ¿no? Lo primero es un poquito comprender lo que es un mito, ¿ok? O sea, un mito es una serie de leyendas, historias, creencias que están bastante generalizadas en una sociedad y que no tienen una base en la realidad, pero parecen verdad porque se las oye tanto, ¿ok? Entonces, muchas veces creemos que es cierto de tanto que se las escucha. A veces incluso hasta por creérnosla podemos crear una realidad interna. Aela, creo que estás... Ahí está. Ok. A veces por creérnosla tanto nos podemos sugestionar y entonces se vuelven como realidades. Estamos como pendientes de que se cumpla esa realidad. O que creemos que va a ser. Entonces, hay que tener cuidado con los mitos porque no siempre los podemos distinguir, ¿ok? La realidad también es subjetiva, obviamente, porque la realidad la hemos tratado de estudiar mediante métodos científicos, grupos control, hacer estudios más sistemáticos, ¿ok? Pero obviamente también la ciencia tiene límites. O sea, no podemos saber todo exactamente porque nos podemos equivocar todavía. Entonces, sí, lo que son los estudios que están publicados en revistas nos dan una buena idea de lo que es posiblemente una realidad. ¿Ok? Todavía seguramente falta muchísimo que entender, muchísimo que averiguar. ¿Ok? Entonces, a veces alguna gente dice, ¿cómo sabes? Entonces, a veces es difícil responder a ese cómo sabes porque no siempre vamos a encontrar un estudio científico que muestre que es verdad o que no es verdad. Entonces, a veces se vuelve complicado eso. Y está bien. O sea, es bueno saber que a veces no podemos responder algunas cosas, pero que otras sí se pueden responder. Algunas cosas no podemos responder todavía tan científicamente porque nos faltan mecanismos, nos falta tecnología, las variables son demasiado amplias y a momentos tenemos que un poquito usar también la lógica para responder por lo menos hasta donde sabemos. Entonces, vamos a ir un poquito con algunos mitos y vamos, ustedes me van diciendo si es verdad o es falso. ¿Ok? Entonces, y esto habló, por ejemplo, Alpa. Entonces, ustedes pueden ir respondiendo algunas más rápido que otras porque ya Alpa lo mencionó. Entonces, Alpa, tú siéntete muy libre de intervenir en cualquier momento que haya una duda. Tú sabes mucho más de medicina, yo sé más de psicología, así que nos complementamos perfecto. ¿Ok? Entonces, vayan poniendo verdadero o falso. Mujeres que están menstruando pueden dañar ciertos productos al contactarlos. Rápido, rápido, para que no se demore. Verdadero o falso, rápidamente. Muy bien, perfecto. Eso Alpa lo dijo, ¿no es cierto? Y Alpa habló de que esto no, que las mujeres no tenemos nada dentro del organismo al momento de menstruar como para dañar nada. ¿Ok? Que veo. Con la menstruación, vamos con la siguiente. ¿Ok? Irán rápido poniendo en el chat. Con la menstruación no te puedes quedar embarazada. Pues la mayoría están poniendo rápidamente falso. ¿Ok? En realidad, hay un poquito, hay muchísimo de falso, porque es verdad que cuando estás en plena menstruación, la probabilidad es mínima. ¿Ok? Ahora, si estás casi al final, por ejemplo, de la menstruación, y ya estás casi dejando de sangrar, y tienes una menstruación muy corta, por ejemplo, qué sé yo, de 20 días, o sea, tu ciclo menstrual es cada 20 días. ¿Podría ser que los espermatozoides se queden en tu organismo todavía, vivan de 24 a 48 horas dentro de ti? ¿Ok? Si te van a vivir aproximadamente 24 a 48 horas, podría ser que coincida con el momento de la ovulación en una mujer de corta, de ciclo menstrual corto. ¿Ok? Entonces, podría, ¿ok? Es muy poco probable, pero podría. ¿Ok? No sé, Alfa, tú que eres más experta en eso, si me equivoco, me corriges tranquilamente. ¿Eh? ¿Correcto lo que estoy diciendo? Correcto, Teresa. Ya, cualquier cosa me corriges porque yo soy muy humilde en la parte fisiológica, pero algo, algo, sé, entonces, lo digo, pero puedo equivocar. La siguiente, rápidamente, ¿la sangre menstrual huele mal, es sucia o está contaminada? Eso, ya la Alfa lo dijo, ya les veo expertos, fantástico, falso, falso, falso. La siguiente, ¿la menstruación duele? ¿Rápido, rápido? Pues ya veo muchos más verdades porque probablemente también hay más mujeres aquí, ¿cierto? Pues ya la menstruación puede tener un cierto nivel de dolor porque son contracciones uterinas que se están dando dentro del cuerpo y esas contracciones tienen un cierto nivel de dolor. Y como dijo, como dijo la Alfa, si es que, si es que duele mucho es porque algo puede estar pasando y vale la pena examinar. Pero un cierto nivel de dolor, de malestar, de sensación, si hay, ¿por qué está sucediendo algo? Algunas mujeres no tienen, tienen más tolerancia al dolor y no sienten ningún tipo de malestar. Otras tienen menos tolerancia al dolor y les es un poquito más incómodo, ¿ok? La siguiente, ¿la menstruación es asunto solo de mujeres? Me encanta ver que dicen falso porque realmente los hombres también tienen una parte importante de entender lo que es la menstruación, de apoyarnos, de estar con nosotros, de entendernos, de ir a comprar tal vez la copa menstrual o el tampón. O sea, los hombres es importante que conozcan de esta parte, de este proceso tan hermoso, tan natural, tan propio nuestro, ¿no? Entonces, es un asunto solo de mujeres y también es algo que es parte de nuestra sociedad que ocurre a las mujeres, pero que no significa que les vamos a excluir. Entonces, por eso yo siempre digo que no es necesario excluir a los hombres de educación sexual cuando hablamos de la menstruación, igual que no es necesario que excluyan a las mujeres cuando vamos a hablar, por ejemplo, de la eyaculación masculina. Es algo que todos podemos compartir aunque ocurre en la mujer, además de que tenemos que pensar que hay, por ejemplo, transexuales que son hombres que se han hecho mujeres o mujeres que se han hecho hombres y para estos hombres que vienen de haber sido biológicamente mujeres, ¿no es cierto? También la menstruación es parte de ellos, ¿ok? Entonces, a veces nos olvidamos de que existen también personas del otro, del un sexo que se han convertido al otro sexo y se han vuelto personas, hombres con menstruación. La siguiente, no se puede hacer algunos tipos de deportes mientras se está menstruado. Por ejemplo, bucear a profundidad. Puesto falso, algunos pueden pensar que sí, que es verdad. En general no se ha encontrado ningún deporte particularmente que sea dañino para una mujer que esté menstruando, incluido estos de bucear a profundidad. Entonces, por lo pronto que sepamos, no hay un efecto importante, ¿estamos? La menstruación es algo que ocurre en el cuerpo y todo lo que podamos en general hacer con nuestro cuerpo, a no ser que nos incomode, no nos va a quitar el hecho de tener la menstruación. Entonces, estamos incluidos cuestiones de cambios de, porque cuando hablas de profundidad en el mar, estás hablando de la gravedad y de cómo puede tu cuerpo reaccionar. Entonces, si tus pulmones aguantan eso, si tu sangre aguanta eso, si tu corazón aguanta eso, pues tu menstruación también lo va a hacer. Entonces, vamos. Siguiente, cambios en el peso corporal pueden influenciar en el periodo menstrual. Muy bien. Les veo rápidamente que están poniendo verdadero, verdadero, porque efectivamente muchos están incluso pensando en la anorexia, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que un cambio muy radical en el peso hasta puede quitarnos la capacidad de menstrual. Como decía Alpa, mucho de nuestro cuerpo reacciona a la nutrición, ¿no es cierto? Entonces, es importante, cambios de peso pueden tener un efecto sobre nuestro periodo menstrual, pero porque en el fondo están teniendo un efecto sobre la salud. Y nuestro cuerpo, cuando menstrua, es saludable. El momento en que nosotros perdemos la salud, podemos, entre otras cosas, perder o tener periodos mensuales que muestran la falta de salud. Siguiente, irregularidad menstrual o el dolor menstrual indica problemas de fertilidad. Muy bien, estoy viendo más falsos, ¿ok? Y es, o sea, podría haber algún problema específico que está generando una irregularidad. Cuando eso sucede es por el problema específico que genera la irregularidad, pero no porque la irregularidad en sí esté mostrando que hay un problema. ¿Estamos? Entonces, cierto nivel de irregularidad es normal en muchas mujeres y no muestra que tienes algún tipo de problema de fertilidad. Se puede ir regulando conforme, a veces toma un tiempo al organismo hasta que aprende a regularse. Otras veces es un poco parte de cómo es la mujer y está constituida. Y en algunas ocasiones, ¿ok? Podría ser un síntoma de que algo le está pasando. ¿Estamos? Entonces, sí, está bien averiguar qué es lo que puede estar pasando para una irregularidad, pero no está necesariamente unida para cuestiones de fertilidad. ¿Ok? Si es que en alguna ocasión sucede es porque hay algo en particular, pero no como una regla. ¿Ok? Nuevamente, Alta, tú me corriges cualquier cosa, ¿no? Bueno, aquí hay una que es parecida a la que le preguntaron también a Alta, y es sobre las relaciones sexuales y los cólicos mensuales. Entonces, aquí no es relaciones sexuales, sino la pregunta es, ¿el orgasmo puede disminuir los cólicos mensuales? Lindo, lindo, lindo. Estoy viendo verdad, verdad, verdad. Yo digo que es muy bueno el orgasmo, porque el orgasmo primero abre los vasos sanguíneos, despierta el corazón, mejora el sistema nervioso. O sea, el orgasmo no solamente es algo que genera una satisfacción mental, sino también una satisfacción física en el cuerpo, ayuda a que esas contracciones se manifiesten. Incluso el orgasmo antes de dar a luz también va a ayudar al parto y todo este tipo de cosas, porque es un bombeo al cuerpo que le genera una gran actividad corporal al organismo. Entonces, sí, sí puede disminuir los cólicos mensuales, el orgasmo. Es más barato y más bonito que muchas pastillas y muchos medicamentos. Sigamos con la siguiente, el ciclo mensual saludable es de 28 días. Muy bien, ya veo que están poniendo falso, porque es solamente un promedio. No estamos hablando de salud, estamos hablando de promedio. Pues tranquilamente las mujeres podemos variar y hay mujeres que tienen cada 21 días, mujeres que tienen cada 35, están igualmente saludables. Solamente estamos hablando de 28 como un promedio. ¿Ok? La siguiente, para recoger la sangre de la menstruación, las únicas opciones son toallas, compresas o tampones. Me encanta, ya facilito, dicen falso, 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 porque ustedes ahora ya son sabios. Ahora sabemos que se pueden recoger en copas mensuales. Hay gente que está usando toallas lavables, como se hacía antiguamente. También puedes ponerte un pequeño cantidad de papel higiénico o algo que le recoja y le cambie. Algunas mujeres incluso pueden llegar a tener un suficiente control de la cantidad de sangrado y pujar a momentos para que salga más sangre y contraer el útero para que no salga tanto. Y pueden casi como aprender, casi como en la orina, aprender a soltar a momentos y contraer en otros momentos. Para eso se necesita mucha conciencia muscular y lograr captar la capacidad muscular que tiene el útero, la cérvix, la vagina para soltar más o contraer más. Hay muchas mujeres que incluso hablan de poder hacerlo de tal manera que casi no necesitan una compresa para recoger, porque pueden ir, por ejemplo, como a un lugar físico, como el baño, el campo, lo que sea, y de ahí soltar y contraer para seguir haciendo otras actividades. Pero para eso se necesita una tremenda conciencia, cuán capaces y cuán real sea, no te lo puedo decir yo, pero hay mujeres que hablan de esa capacidad. La menstruación se corta, o sea, se suspende con el agua fría, por ejemplo, si te metes en un lago frío. Muy bien, entonces estoy viendo falso, falso, porque la menstruación es algo que ocurre internamente con el calor de tu cuerpo. Entonces, el calor externo puede servir, por ejemplo, para heridas, donde tal vez una herida abierta con el frío se contrae. Pero internamente el cuerpo no llega a enfriarse a ese nivel, estamos entonces podría tener muy poca capacidad de un agua fría, tener la capacidad de someter al cuerpo interno. Lo que sí puede tal vez es crear una cierta conciencia, entonces a lo mejor te contraes toda tú y al contraerte toda tú, tal vez en ese momento podrías un poquito contraer el flujo, pero en ese momento. Pero no es por la frialdad, sino tanto como por la capacidad muscular que tú tengas internamente, porque el útero es un músculo, ¿no? Internamente de contraer un poquito y facilitar o no facilitar el flujo de la sangre desde el endometrio. Nuevamente, tú, Alfa, me corriges nomás, porque yo a veces me invento cosas y capaz que me estoy inventando cosas incorrectas. La siguiente, ahí está, ya les contesté un poquito, ¿no? Durante la menstruación no se puede controlar el momento o nivel de sangrado. A ver, ¿verdadero o falso? Se asustan de responder. Durante la menstruación no se puede controlar el momento o nivel de sangrado. No hay cómo. Tal vez por lo que es falso, negativo, entonces medio difícil, ¿no? La, un poquito sí se puede controlar, ¿ok? Pero lo que tiene que salir, va a salir, ¿estamos? Lo que podrías controlar un poquito es el momento del sangrado. O sea, tú podrías hacer presiones como para crear contracciones. Es como en el pujo, en el pujo del parto, ¿estamos? Al momento del parto, tú puedes, por ejemplo, respirar para evitar en ese momento el puje, ¿ok? O podrías pujar con más fuerza y sostener la respiración para un mayor puje al momento del parto. Las contracciones uterinas de la menstruación son mini parecidas, en pequeño, al momento del parto. Entonces, tú puedes tener una cierta capacidad de pujar más o de pujar menos. Y con eso podrías, hasta cierto punto, obviamente con límites, ayudar un poquito más al sangrado o retenerlo, pero no por cortos periodos. No es que vas a poder, no es que vas a dejar de menstruar la misma cantidad que obviamente tenía que salir, ¿estamos? Si no, tal vez un poquito el momento. O sea, al país, si estás más o menos, dirías que sí, sí. Qué bueno que esto que me he inventado ha tenido lógica. Ok. Esta es otra importante, ¿ok? La mujer que está menstruando debe aislar. Me encanta que en esta sociedad digamos esto, falso, 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 ¿no es cierto? Pero mira tú que en muchas sociedades hay culturas en la India, en Nepal, incluso en nuestra Amazonía, en áreas del oriente peruano, hay culturas que aíslan a la mujer. Hay una cultura, por ejemplo, muy pequeñita en la selva peruana, que para la primera menstruación a la mujer la aíslan seis meses, medio año, donde solo tiene acceso a ver a sus padres. Medio año. En otras sociedades como la India, las mujeres tienen que aislarse y pierden los trabajos muchas veces por eso. Y para poder trabajar hay mujeres jovencitas que se están sacando el útero solo para poder asegurar su trabajo, porque cuando están menstruando se tienen que aislar y no les quieren contratar. Entonces, esto sí es un problema social importantísimo que necesitamos contrarrestar, ¿no? Como Alpa le decía, por ejemplo, a ella le decían de pequeña no toques ciertos animales, no toques ciertas plantas. A muchas mujeres muchas veces le dicen no entres a la cocina, no vayas a una fiesta, no bebas esto que estamos todos bebiendo. Es decir, de una u otra manera también te pueden aislar, ¿ok? Y eso es un problema emocional importante, porque en el fondo lo que están queriendo decirte es que tú eres una mujer que tienes algo malo que transmitir a los demás o una forma casi de castigo a la mujer por estar menstruando, ¿ok? Que probablemente viene de esa cultura de fertilidad, ¿no? Entonces, si la mujer sangra es porque no fue fértil, porque no tuvo un hijo, porque no se quedó embarazada. Entonces, casi como un castigo social, mental, cultural sobre esa no embarazo, ¿no? Entonces, puede ser que venga de algo como eso, ¿no? Pero es una forma de hacer sentir a la mujer que mensúa como algo que no es digno, ¿ok? Entonces, sí es algo importante. En nuestra sociedad, en nuestro tipo de cultura, de estratos socioeconómicos, se ve menos de eso. Pero lo que sí se ve es, como decía Alpa, que decimos en vez de decir, estoy menstruando, estoy con mi periodo, estoy con mi regla, alguna gente dice, estoy enfermo. Y eso es claramente una forma cultural que vea la menstruación como algo no digno, como algo no bueno, como algo como la falta de salud en vez de mucha salud. Teresa, ahí quería agregar que tal vez ahora podríamos agregar que puede haber que hay un autoaislamiento si es que no tienen los productos necesarios para tener la higiene que se necesitan. Entonces, si dicen, no tengo toallas y demás, entonces se quedan en la casa para poder estar limpiándose con el acceso que tienen y por eso no pueden estudiar y demás. Entonces, más, tal vez sería un aislamiento, una discriminación hasta estatal, diría, ¿no? Porque deberíamos poder tener acceso a las mujeres a todos los productos de higiene menstrual. Ah, qué lindo, Alpa, lo que acabas de decir. Fantástico, ¿no? O sea, si no tenemos productos que nos ayuden a sostener un poco la menstruación, nos podríamos autoaislar y socialmente estar muy, muy, súper importante, súper importante. Ahí me acuerdo cuando yo era pequeña que las toallas sanitarias eran pésimas, realmente pésimas. Entonces, tú sangrabas y realmente te manchabas el pantalón, la falda, lo que sea. Entonces, daba mucho miedo salir. Eso es real. Yo puedo recordar esto como joven. Como joven, me daba mucho miedo salir por mucho tiempo y sobre todo si había hombres, porque entre mujeres daba menos vergüenza si te manchabas. El rato que estabas con hombres, sí, te daba miedo. Entonces, por ejemplo, una fiesta te daba terror porque en la fiesta te mueves y eso y te daba terror mancharse, ¿sí? Qué real, Alpa, qué lindo, qué lindo lo que acabas de decir. Muy bien. Fumar puede cambiar la regulación del ciclo menstrual. ¿Lo ves? ¿Verdadero o falso? Lancen, lancen. Sigan, sigan. Sin miedo a equivocarse. Dale, dale. De lindo que haya dudas, quiero decir que es algo que sí hay que pensar. ¿Ok? Entonces, fumar a largo plazo en cantidades sistemáticas te va a dañar el organismo. Y hay que acordarse de eso. ¿Ok? Y cuando tú dañas el organismo, eventualmente la menstruación puede verse también comprometida porque el útero se ve comprometido, porque el sistema circulatorio se ve comprometido, porque el sistema cardiovascular se ve comprometido. ¿No es cierto? Entonces, sí hay algunos estudios que muestran que una mujer que fuma en forma consistente, no una vez, ¿no? Pero que fuma de una manera consistente, sí puede cambiar su ciclo menstrual y desregular su ciclo menstrual. Y también eventualmente afectar su capacidad de fertilidad. ¿No? Entonces, sí, el tabaco a largo plazo, no por una vez haya fumado, pero ya cuando te estás dañando el pulmón. El rato que te dañas el pulmón, has dañado el resto de tu cuerpo, incluido todo lo que tenga que ver con tu sistema reproductivo. ¿Ok? Y la menstruación es parte de ese proceso. No sé, Alta, si estoy correcta. Sí, quería decirles que en uno de los estudios que les presenté del síndrome premenstrual, que le hicieron un seguimiento en un corto periodo de tiempo, sí, las que fumaban tenían peores síntomas. Entonces, capaz, sí, no una vez, pero si lo haces seis meses, ya puede ya empezar a afectar. Ajá. O sea, siempre pensando que el cuerpo es un todo, el rato que le afectas a la salud, el todo se va a ver comprometido. ¿Ok? Y la menstruación es parte de tu salud. Entonces, donde tú dañas tu salud, eventualmente se podría ver a nivel del ciclo menstrual. ¿Ok? La siguiente. Menstruar es un símbolo de fecundidad o fertilidad. Ok, ahí veo dudas. No sé si es verdadero, falso, verdadero, falso, interesante. ¿Ok? Entonces, empecemos por el principio. ¿Ok? O sea, primeras menstruaciones, primero no significa que tú tengas capacidad de fertilidad. O sea, está recién organizándose tu organismo. Segundo, la fertilidad tiene un mecanismo propio de ovulación que no necesariamente está relacionado directamente con la menstruación. ¿Ok? Entonces, tú puedes estar menstruando, pero no ovulando. ¿Estamos? ¿Ok? Entonces, no es que cada vez que menstruas, implica que tú has ovulado. ¿Estamos? Tanto así que, por ejemplo, la menopausia puede ocurrir a los 55 años, pero tu ovulación o la capacidad ovulatoria ha disminuido drásticamente a partir de los 40. ¿Estamos? Entonces, no hay una relación directa entre menstruar y ser fértil. ¿Ok? Obviamente que si tú no tuvieras capacidad de menstruar, aunque fueras fértil, no podrías recibir y soportar el embarazo, el implante. ¿No es cierto? ¿Ok? Pero no hay una relación directa. ¿Ok? No puedes decir, como yo menstruo, soy fértil. ¿Estamos? ¿Ok? ¿Está bien, Alpa? Sí, le agregaría que incluso hay niñas que ya están ovulando sin todavía haber menstruación al inicio. Y por eso es que puede haber embarazos en caso de abuso sexual y sin que hayan ya todavía tenido la menstruación. O sea, así de dramático pasa aquí en el país. Ajá. O sea, lindo. Ambas cosas, ¿no es cierto? Pues no estar menstruando, no haber tenido tu primera menstruación y ya embarazarte, o estar menstruando y todavía no se pierde. ¿Ok? La ovulación ocurre 14 días después del primer sangrado. Lindo. Se nota que son muchos estudiantes de medicina. ¿Ok? Yo cuando los hago, cuando hago esta misma pregunta a la población, en general tienden a decir que es verdad, porque hay este mito, ¿no es cierto? 14 días después, 14, el día 14, el día 14. Porque eso solamente sirve cuando tienes un ciclo de 28 días. Pero si no tienes de 28 días, no sirve para nada y es un verdadero peligro. Y aunque sí, una gran mayoría de mujeres está alrededor de los 28, una gran mayoría de mujeres no lo está. Entonces es peligrosísimo este mito. ¿Ok? Entonces ustedes saben, ¿no es cierto? Es 14 días antes del próximo sangrado. ¿Sí? Cantidades exageradas de sangrado pueden indicar un problema de salud. Eso me parece que Alfa ya dijiste, ¿no es cierto? O algo del estilo, ¿no es cierto? Ahí está perfecto. Muy bien. Entonces sí, enseguida. Todo lo exagerado en el cuerpo, todo lo exagerado en el cuerpo, amerita una investigación. ¿Ok? Nosotros tenemos o demasiado poco o demasiado mucho y algo pasa. ¿Ok? Eso es parte de buscar las opciones, ¿no es cierto? Cuando haya una cosa muy excepcional es porque algo excepcional está pasando. ¿Qué está pasando? Hay que averiguar. ¿Estamos? Hay alimentos que pueden cortar o atrasar la menstruación. ¿Ok? ¿Ok? Sí, Alfa habló, ¿no? De algunos alimentos que podrían tener un cierto efecto. ¿Cómo exactamente habría que seguir investigando el mecanismo, no? Pero sí, efectivamente, ¿no? Cuando las mujeres no menstruan o se retrasan, la sangre acumulada va a otras partes del cuerpo. ¿Ok? Ya, ustedes son sabios, pero es increíble. Hay mucha gente que se asusta, ¿ok? Que tiene miedo. Por ejemplo, cuando toman pastillas anticonceptivas que cortan la menstruación porque tienen un directo efecto sobre la progesterona, para muchas mujeres no quieren ese tipo de métodos anticonceptivos porque les aterroriza la idea de que no van a menstruar o que van a menstruar muy poquito. Entonces, por ejemplo, los parches, los parches de progestina para, como método anticonceptivo, hay mujeres que simplemente rechazan porque dicen, no menstruo, eso está mal, algo está pasando, ¿a dónde se va a ir mi sangre? ¿Ok? No comprenden que lo que pasa es que no hay acumulación de sangre. No es que la sangre se va a ir a algún lado, ¿sí? Ni se va a acumular, acumular, acumular. Porque eso también mucha gente piensa que como no menstrua, la sangre va a quedarse ahí y más y más y más y más, ¿no? Entonces, no comprenden muy bien el mecanismo. Es decir, es súper importante explicar esto para que algunas personas reciban algunos de los métodos anticonceptivos que entre los métodos suspenden las menstruaciones, comprendan cómo funciona para que no se asusten en el proceso. ¿Estamos? Bueno, esto ya aseguro que me van a responder falso porque, pero es importante, ¿no es cierto? Cuando la mujer menstrua está enferma, ¿ok? Entonces, más saludable no podemos estar, ¿ok? La menstruación enloquece a las mujeres. Es clave de cómo ponen falso, 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 falso. Ahora, sí es verdad que hay estos procesos de síndrome premenstrual que para algunas mujeres es realmente deteriorante y es un momento de deterioro mental, de su salud mental muy fuerte y ellas reportan que verdaderamente les afecta, ¿ok? Y no es algo psicológico, no es algo que no es verdad, no es algo que están exagerando, ¿ok? Y eso es importante saber. O sea, de verdad, para muchas mujeres es un momento extremadamente deteriorante. Entonces, como personas, como profesionales de salud, necesitamos hasta cierto punto ayudar. Claro, lo que dice enloquecer es inapropiado, ¿no? Por supuesto, es lindo, lindo. Por eso es falso porque no enloquece, ¿no? Está muy bien lo que estás diciendo, Liliana. Ahí sí me dejas, Teresa, es justo un poco profundizar lo que les decía y es que la serotonina que está presente funciona de forma errónea, por así decirlo, con otros neurotransmisores que también están al momento presentes. Es lo que se cree que es la causa del síndrome premenstrual y que, claro, como les decía, para diagnosticarlo, pues tiene que estar presente en tres meses, tiene que afectar a la calidad de vida y justo por eso, digamos, uno de los tratamientos pueden ser inhibidores de la serotonina, ¿no? Para un poco volver a equilibrar, pero obviamente, como les decía, sí se trata, ¿no? Y como dice Liliana, no es que enloquece, menos de forma generalizada. Claro, y muy bonito saber, ¿no es cierto? Ahora, lo que sí sucede es que la gente, digamos, la gente que no tiene, digamos, palabras para expresar lo que le pasa usa este tipo de palabras, ¿no es cierto? Enloqueció, enloqueció mi mujer, estoy enloquecida, ¿ok? Enloqueció mi novia, ¿ok? Y entre amigas también está cucú, ¿ok? Entonces, estas palabras tratan de expresar el sentir, ¿no? El sentir de la persona, se siente fuera de sí, se siente fuera de control, ¿sí? Y esto es importante, yo he trabajado con algunas mujeres, en relaciones de pareja, ¿no? Donde realmente ellas sienten que les afecta de tal manera que puede deteriorar la relación de pareja, ¿no? Y es interesante porque los hombres en estas relaciones de pareja, es como que ellos ya saben, empiezan a darse cuenta. Y hay una cierta sensación de, ok, ya va a tener su menstruación, ya va a tener su periodo, y eso les calma. Es como saber qué es eso, ¿ok? No soy yo, no es que no nos queremos, no es que la vida es fea, no es que nadie me quiere, no es que nadie me comprende, es que ya mismo voy a menstruar, tengo este cambio importante en mi cuerpo. Y darle un nombre, darle una explicación biológica, apoya y aporta mucho a que sobrellevar esos momentos, ¿sí? Y cuando no los conoces, cuando no los entiendes, tú puedes sentir que la vida es una verdadera porquería, que tu pareja no merece tu existencia, o tú no le mereces al mundo, o el mundo no te merece a ti. Y de verdad, ok, esto no es algo que simplemente estás exagerando, es como realmente tu cuerpo siente. Poderle darle nombre y apellido y decir, uy, estoy entrando a este como un momento. Es como si tú tuvieras un dolor de cabeza brutal, pero que no tuviera nombre, ok, y que no le pudieras captar que es dolor de cabeza, sino que sientes odio la vida, cómo mal me siento, detesto el mundo que me rodea, ¿sí? Así es como lo sientes. Se te va el dolor de cabeza y de repente miras la vida, miras a los demás, te miras a ti mismo y estás tranquilo o contento, ¿sí? Y eso le pasa a las personas con el síndrome premenstrual. Hay realmente mujeres que se deterioran en estos momentos, ¿ok? Y tal vez capaz que una causa, digamos, de estos como aislamientos o de estas formas de tratar a la mujer en algunas culturas, tal vez a lo mejor vienen de este tipo de momentos o de experiencias con ciertas personas o de sí mismas, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor por ahí puede estar un poquito también una explicación de estas formas especiales de tratar a la mujer, que no es que se justifica, pero tal vez venga por ahí, ¿no? ¿Los tampones aumentan el flujo menstrual? Sí. Entonces, en realidad no aumentan el flujo. Hay algunos estudios que lo que dicen es que como no tienes ninguna conciencia de tu flujo, ¿ok? Porque el tampón está dentro de la vagina recibiendo, es casi como el pañal en los niños, ¿ok? El pañal en los niños recoge tan fácilmente la orina que los niños no tienen una fácil conciencia del momento en que orinan y dejan de orinar. En cambio, cuando les quitas el pañal y se mojan, tienen más conciencia y ahí aprenden a controlar los esfínteres, ¿ok? Entonces, podría ser que hay una mayor conciencia de flujo cuando no usas tampón que cuando sí usas tampón, ¿ok? Sí. Entonces, por ahí podría haber algo. Obviamente, la cantidad de sangre es la cantidad de sangre que hizo tu útero. ¿Qué tan rápido lo recoge? Pues el tampón seguro que lo va a recoger antes que una compresa, ¿ok? Pero lo que estuvo hecho por ti en tu endometrio es lo que estuvo hecho por ti en tu endometrio, ¿ok? No sé, Alfa, si tú, tal vez yo estoy ahí un poco equivocada, cuéntame. No, los tampones no aumentan. Ajá, no aumentan, pero sí un poquito la conciencia. Eso hay algunos estudios sobre esa conciencia de la menstruación que nunca le hemos pensado. Poca gente habla sobre esa capacidad de saber cuándo estás con... Porque no es que tú estás... En la menstruación no es que tú tienes como una gota de agua que cae todo el tiempo. ¡Chac, chac! No. Hay momentos de más flujo y de menos flujo porque hay contracción del útero y menos contracción. Entonces, esa conciencia de ese momento se pierde con los tampones. Con la toalla sanitaria todavía hay. Con la copa menstrual todavía hay, pero con el tampón casi no hay. Porque está demasiado cerca a la cérdida. ¿Ok? Los cólicos durante la menstruación aumentan con ciertas actividades como caminar descalza. Entonces, veo claramente que están poniendo falso. Por ejemplo, esto es un mito bastante común de decir no camines con los pies descalzos, no te enfríes. ¿Ok? Nuevamente, esto es como al cuerpo completo. Si es que algo te enferma a tu cuerpo, ¿ok? Tal vez pueda afectar de alguna manera indirecta a la menstruación. ¿Ok? Por caminar descalzo te da un enfriamiento y eso te inflama alguna parte de tu órgano, etcétera. O sea, capaz que podría influenciar, pero indirecto, ¿no? No es completamente indirecto. Pero caminar descalzo es algo que es bueno, así que no necesariamente. Claro que si caminas descalzo en frío, tal vez te va a dar frío. ¿No? No se debe tener relaciones sexuales mientras se está menstruando. Ahí están pensando. A ver. Muy bien. Está tan falso, falso, falso. ¿Ok? Este es un mito bastante común en nuestro tipo de sociedad donde se asume que la menstruación podría ser sucia. Entonces, o transmitir enfermedades de transmisión sexual, ¿no es cierto? Entonces, es un concepto un poco de que es un momento inadecuado, sucio, etcétera. No. ¿Ok? Entonces, es más, un buen orgasmo más bien podría facilitar al proceso, ¿no es cierto? Entonces, no hay nada que quite esto. Cuando la mujer ha dado a luz y está menstruando todo el endometrio, ahí sí se aconseja que no tengan relaciones sexuales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía está la cervix seguramente un poco abierta. No sé. Alfa, ¿cuál exactamente es la explicación de después de dar a luz, mientras la mujer está ahí menstruando, no conviene que tengan relaciones sexuales? A ver, como vendrían bacterias del hombre, entonces hay más riesgo de infección. Entonces, de hecho, vemos endometritis, incluso sin relaciones sexuales, y es porque es también un momento de, cuando las defensas están bajas, hay mayor facilidad de que las bacterias posúan y causen infección. Ahí yo, en realidad, tengo ahí una duda, y no sé si tú sabes, Teresa, pero, o sea, claro que podría ser, pero ahí tenemos esta idea de que, por ejemplo, no está de todo probado, pero la endometriosis se cree que puede ser por causa de una menstruación retrógrada, en algunos casos. Entonces, no sé si en ese punto podría ser que si alguien puede tener relaciones sexuales durante la menstruación, facilitaría el que haya esta endometriosis, pero esto estoy, yo, como les digo, elucubrando, ¿no? Es lo que a mí se me viene como... Es súper interesante lo que tú dices, Alpa. Yo también leí unos estudios sobre el orgasmo, o sea, es específicamente el orgasmo, más que las relaciones sexuales, sería el orgasmo durante la menstruación. Y efectivamente, hay algunos estudios que muestran que las mujeres que tienen endometriosis en promedio han llegado al orgasmo de una u otra manera, ya sea masturbación o relaciones sexuales durante la menstruación. Pero luego vi unos estudios recientes que estaban tratando de probar de nuevo, ¿ok? Estos otros estudios anteriores y otros estudios más actuales nos decían que no, que no se había realmente encontrado. Entonces, ahí hay como... Todavía hay como una controversia en las investigaciones que el orgasmo durante la menstruación podría crear esto que tú dices, ¿no? De esta retrógrada, ese meterse dentro de, ¿no? Entonces, todavía eso está en veremos, digamos. ¿Sí? Hasta donde yo he leído. ¿Cortarse el cabello durante la menstruación afecta el crecimiento del cabello? Es lindo, porque a ustedes sí se les nota que son sabios, ¿no es cierto? Pero tú haces este tipo de preguntas a la población y encuentras una serie de respuestas que quieren decir algo. Yo siempre psicológicamente lo que me pregunto es si la forma como se crea el tabú es hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿ok? O sea, si está menstruando y corto el cabello, ¿es mejor para mi cabello o peor para mi cabello? Entonces, si dicen que es mejor, digo yo, psicológicamente lo que están diciendo es que la menstruación es buena. Si es que dicen que es peor para mi cabello, psicológicamente lo que están diciendo es que la menstruación es mala. Entonces, es bien interesante, por ejemplo, si dijeran cuando estás con la menstruación y haces comida, ¿te sale más rica la comida? Quiere decir que sienten que la menstruación es algo bueno. Si te dicen que estás menstruando y siembras la semilla y crece la planta más bonita, en el fondo lo que está diciendo es la menstruación es buena. En cambio, te dicen cuando tienes la menstruación y siembras, te pasma la semilla, lo que están en el fondo diciendo es la menstruación es mala. Pues yo digo, si tú haces un estudio antropológico de las creencias y los mitos sobre la menstruación, vas a descubrir dentro de la sociedad si consideran que la menstruación es algo positivo, algo negativo, o no es ni positivo ni negativo, es un proceso más en la vida de las personas. Obviamente sabemos que esto es falso, pero es interesante hacer un estudio de cómo le ven. ¿Estamos? La menstruación es un castigo. Ya sé que me van a decir falso, 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 pero para muchas mujeres la menstruación es algo que detestan. Y esto es importante darnos cuenta. O sea, hay muchas mujeres que sienten que la menstruación les estorba, que la menstruación es una molestia, que la menstruación está unida a cólicos, a una sensación negativa sobre la vida. Es decir, para muchas mujeres la menstruación es un momento molesto, doloroso, antipático. ¿Estamos? ¿Qué pan real es eso? Depende de la mujer. O sea, esta realidad no la podemos poner desde afuera. Entonces, habría que entrar a cada mujer para ver cómo le siente. Y si le estorba, cómo le estorba. Y yo creo que una de las cosas importantes es ir buscando que la mujer se sienta cómoda. Como decía Alpa, por ejemplo, si ya salen aparatos, métodos para recoger la sangre y eso le genera comodidad, qué bueno, ¿ok? Porque es que es incómodo sangrar y es difícil. O sea, cuando tú tienes, cuando tú estás menstruando, si no recoges la sangre, es complicado contarte en una silla, caminar fácilmente junto a otras personas, ¿no es cierto? O necesitas algún método de recoger la sangre y de acomodarte a eso, ¿sí? Los animales, muchos, se lamen la sangre, ¿no es cierto? Y saben cuándo va a sangrar y enseguida se lamen. Y gracias a eso, por ejemplo, no manchan mucho. Si ustedes tienen perritas en la casa que no han sido neutralizadas, por ejemplo, pueden ver que a veces se manchan muebles, pero otras perritas no. Entonces, sí, sí puede ser algo incómodo, ¿ok? Pero no, obviamente no es un castigo, es un poco como, son palabras grotescas, ¿no es cierto? Para expresar algo, pero sí es importante comprender de que sí puede ser algo incómodo, ¿ok? En ciertas ocasiones y si es que no se usan ciertos mecanismos. Muchas mujeres están hablando de que la copa mensual es realmente algo espectacular, que les genera muchísima conciencia de la menstruación, que les genera mucha comodidad y el medio ambiente está agradeciendo muchísimo a la copa mensual, ¿ok? Entonces, eso podría alivianar mucho de lo que nos puede estar pasando, ¿ok? A lo largo, a largo plazo la menstruación delibilita la salud de la mujer. ¿Qué? Se están poniendo falso, 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 ¿no es cierto? Sin embargo, hay que pensar en algunas cosas. No es común que el organismo está como hecho de alguna manera, ¿no es cierto? Y para algo. Entonces, típicamente, digamos, si es que no, nosotros no tuviéramos métodos anticonceptivos, probablemente estaríamos embarazándonos, dando de lactar, volviendo a embarazarnos y casi no tendríamos menstruación. ¿Ok? Sociedades como las nuestras estamos menstruando ¿cuántas veces? 12 por 30 años, un montón de veces, ¿no es cierto? Y algunas personas se cuestionan sobre esto. Entonces, por ejemplo, tal vez el cáncer al útero, el cáncer al ovario, podrá tener que ver algo con esta como constante ovulación y menstruación comparado con haberse embarazado y dado a luz, que por sí también se mata por otro lado, ¿no es cierto? O sea, es como o morimos por el uno o morimos por el otro. Es interesante, es una pregunta importante sobre cuán normal, digamos, en términos biológicos, es que menstruemos tanto, ¿ok? ¿Y qué estaremos perdiendo? Así como con el embarazo y el parto perdemos algo y ganamos algo a nuestro organismo, con una menstruación probablemente estamos perdiendo algo y probablemente ganando algo, ¿no es cierto? Entonces, sí puede estar una cierta conexión entre, por ejemplo, el cáncer al útero, al ovario, por la presencia constante de este proceso biológico, ¿sí? No sé, Alfa, si ahí me estoy inventando mucho. No, estás muy bien, Teresa, de hecho, claro, para cáncer de cervix, factores de riesgo es, por ejemplo, haber tenido tu primer hijo más de los 30 años o no haber tenido hijos, entonces, sí es algo que vemos asociado, pero como dices, hay muchos factores, ¿no? Y creo, creo, creo que plantearnos del entonces tengamos cinco hijos, como dices, luego nos mata por otro lado, osteoporosis, y demás. Entonces, sí, ahí yo le agregaría que, como decíamos, si es que es un sangrado abundante y mucho tiempo y hay cansancio, probablemente estén con anemia secundaria, el sangrado que está sobre lo que deberían tener, ¿no? Entonces, que sí podrías, tienes que ahí chequear, ¿no? Qué está pasando para evitar que este sangrado sea tan abundante y pues que secundariamente tengan anemia. Alguna gente, por ejemplo, está hablando de que las partidas anticonceptivas que suspenden la menstruación, ¿ok? Podrían ser interesantes en ese sentido, porque le descansan, digamos, a este proceso vital, ¿no? Entonces, pues, este tipo de cosas son como interesantes de pensar. Sí, ahora, por ejemplo, antes se pensaba que el implante no podías usar más de dos veces y ahora sí sabemos que puedes usar hasta una tercera porque es una progesterona, no es estrógeno. Mientras, claro, no puedes dar anticonceptivos solo de estrógeno porque eso sí que puede aumentar el riesgo de cáncer, entonces siempre das combinados estrógeno y progesterona. La que sí se puede dar sola es la progesterona que es la que viene en los implantes. Entonces, sí, la verdad habría que ver qué pasa también con los DIU que son igual con progestinas que actúan solamente de forma local, igual inhiben la menstruación, entonces, para ver qué más pasa ahí, todavía tenemos mucho por aprender. Sí, eso es interesante, ¿no? ¿Se puede ser madre desde la primera menstruación? ¿Sí o no? Muy bien, ¿ya? Sí, sí se puede. Es poco probable, poco probable, pero sí se puede. ¿Estamos? ¿Tener relaciones sexuales durante la menstruación aumenta la posibilidad de transmisión de infecciones? Eso es interesante. Entonces, lo que sí tenemos que comprender es que no es por la menstruación, es por la infección. ¿Estamos? O sea, si una persona tiene una infección y la tiene que transmitir porque está teniendo relaciones sexuales, ahí sí el sangrado va a aportar a que esto se quede y se pase, pero no es por la menstruación, es por la infección y eso sí es importantísimo. El problema no es la menstruación, el problema es la infección. ¿Estamos? Muy bien. Las mujeres que pasan mucho tiempo juntas tienen sus periodos menstruales en las mismas fechas. están equivocando. La sincronización menstrual es una realidad interesantísima donde las mujeres que conviven juntas de alguna manera tienden a tener periodos menstruales en las mismas épocas y lo mismo pasa con los animales. Si ustedes tienen a las vacas, a las perras durante mucho tiempo tienden a tener la menstruación en las mismas épocas y a ovular en las mismas épocas. Eso es lo que se llama la sincronización del ciclo menstrual y una de las grandes preguntas es ¿por qué? ¿para qué serviría esto socialmente hablado? Si las mujeres que conviven juntas empiezan a tener la menstruación sincronizada quiere decir que se están sincronizando en la ovulación también y al sincronizarse en la ovulación también ¿qué pasa en una sociedad? ¿qué pasa en un grupo social? No importa si es de humanos o de animales ¿verdad? Entonces vamos a imaginarnos que la ovulación crea una atracción sexual un interés sexual macho-hembra ¿sí? Si todos estamos ovulando al mismo tiempo imagínense ustedes que no fuese así una mujer ovulando muchos hombres alrededor competirían entre ellos pelearían entre ellos más que si muchas mujeres están ovulando ya no tendrían que competir tanto ya no tendrían que pelear tanto ¿ok? Entonces sociedades que viven en grupo animales que viven en grupo conviene que haya una sincronización porque evita probablemente ¿ok? Esto es una especulación porque no les podemos preguntar pero evita mucho la pelea por la hembra ¿estamos? ¿ok? Y lo mismo posiblemente ocurre en los humanos yo sé que nosotros tenemos cultura y tomamos decisiones de quién con quién ¿ok? Pero biológicamente parece que también nos aporta esta capacidad de sincronizar porque habría menos pelea por la hembra acuérdense que la hembra tiene una característica y es que es fértil en ciertos periodos el macho siempre está fértil siempre está con potencial ¿ok? Entonces este factor va a apoyar mucho a que haya menos pelea y competencia entre ellos ¿ok? Esa es la explicación digamos evolutiva que se da a este fenómeno que sí es real que hay una tendencia a sincronizar la menstruación en hembras que viven y conviven cerca juntas y se van como desregulando por ejemplo si una y eso se ha visto en investigaciones por ejemplo viene una nueva mujer al grupo ¿ok? Y entonces empieza como una desregulación tanto de la una como de las otras y luego ahorita se empiezan a regular y más o menos están todas menstruando en las mismas obviamente esto no pasa cuando estás tomando pastillas anticonceptivas si tú estás tomando pastillas anticonceptivas la menstruación ocurre cuando la pastilla anticonceptiva cumple su función esto es sin pastillas anticonceptivas ¿sí? Alfa eso no sabía yo había que puede ser más bien que no no es tan real o sea que puede ser un es como aleatorio también eso es lo que yo había visto pero sí claro bien este este comportamiento ajá me parece súper interesante sí o sea esto 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 de la sincronización ha sido súper interesante lo siguen estudiando hay un montón de cosas que son como hasta por tabú mucha gente ni estudia o porque ni siquiera le interesa no le llama la atención los estudios que andan en búsqueda de esto de la sincronización menstrual están mostrando esa tendencia o sea y luego tratan de explicarlo no sea porque es súper interesante la tendencia ¿no? entonces sí parece que es real ¿sí? y es bien interesante hay que seguirle viendo ¿no? a través de la investigación porque en investigación nuevamente que haya salido un uno o dos que muestren algo no quiere decir que ese es el final ¿no? sino que va mostrando es lo mismo que lo del endometrio y la endometriosis y eso hay que ir viendo que necesita más investigación para concluir pero la que hay tiende a mostrar eso ustedes por ejemplo ahora por ejemplo que que las familias son tan pequeñitas que se nota menos porque por ejemplo en una familia a lo mejor hay hay un hombre y una mujer y ya o hay dos mujeres ¿ok? pero no sé si ustedes digamos las aquellas de la clase que tienen por ejemplo dos hermanas y su mamá levanten la mano si tienden a tener la menstruación más o menos por el misma época si es que viven juntas no viven juntas ¿no? ¿ya? ok ahora al revés voy a hacer la pregunta aquellas mujeres que tienen hermanas ok pero no digan si no tienen hermanas si tienen hermanas que viven juntas y con su mamá no tienden a tener su menstruación al más o menos en el mismo tiempo y que no estén tomando pastillas anticonceptivas pues si están tomando pastillas anticonceptivas no tienen ok entonces que la tendencia la tendencia eso es lo que están encontrando los estudios pero es súper importante en los estudios asegurar que no sean mujeres que están tomando pastillas anticonceptivas si no nos tienen ¿sí? entonces todavía hay que hay que seguir investigando pero hay la tendencia eh lo mismo con amigas lo que pasa es que ahí hay que averiguar bien que no tengan que no tengan eh no estén tomando pastillas anticonceptivas cuando están por ejemplo en el colegio donde donde están conviviendo seis siete horas diarias en el colegio las amigas también tienden a tener sincronizada su menstruación ok entonces solo para chequear ok levanten la mano si ustedes recuerdan ahora son de la universidad y en la universidad es complicado porque ahí ustedes se mueven mucho ok pero en el colegio generalmente permanecen juntitas en una misma aula muchas horas ok entonces vean si ustedes se acuerdan con amigas haberse sincronizado en el colegio ok la menstruación pero nuevamente sin usar pastillas anticonceptivas o sea métodos hormonales levanten la mano si se acuerdan de esto ok entonces esto hay que seguir investigando pero si hay una tendencia ok tiene que ser de mucha convivencia eso si tiene que ser mucho tiempo de convivencia muy bien eh todas las mujeres tienen el llamado síndrome premenstrual ok entonces falso es es pequeño no estoy muy segura del porcentaje pero me parece que es algo como alrededor de un 15% no sé Alfa si tú conoces es como un 15 10 15% ¿no? eso es bueno ustedes que son muchos de medicina y los de psicología también es muy importante saber y tenerle eso en cuenta ¿no? como algo real muy bien aquí bueno ya no tenemos tiempo pero es bonito hay estas son historias tristes donde pueden ver por ejemplo en la India en la en el la en la Amazonía pueden buscarlo en YouTube ok solo tienen que poner a eh historias sobre menstruación formas de manejar la menstruación en diferentes culturas y ahí encuentran ese tipo de cosas como aislamientos de ese tipo de cosas ¿no? y ahí están algunas referencias por si les interesa ok creo que ahí estamos qué bonito Alfa me alegro que tú hayas empezado con la misma idea y yo te yo te seguí con la misma idea entonces como que hemos completado bastante ¿no? Liz ¿tienen alguna pregunta? ¿alguna alguna cosa que quieren profundizar? yo les dejo en el chat un artículo sobre cómo es menstruar en la cárcel en Ecuador que es reciente es un medio que a mí me encanta entonces pueden igual leer porque vivimos en el mismo país pero hay mucha desigualdad entonces estar en contacto con eso hace que salgamos un poco de tal vez de nuestra burbuja de protección y seamos más empáticos con las demás mujeres también y así en resumen más o menos ¿cuál es la experiencia de la menstruación en las cárceles? como si vivieran como decía antes Teresa sin acceso a productos sin acceso a agua imagínense pasar la menstruación sin poder tener ni siquiera acceso a agua potable entonces ya se imaginarán lo complejo y lo duro entonces hay una organización que se dedica de hecho a recolectar en forma de donación productos de higiene menstrual y los donan a los centros carcelarios entonces espero que podamos apoyar las iniciativas de ley que están saliendo ojalá eliminar el impuesto al IVA independientemente debería ser una propuesta independiente pienso yo y la gratuidad que puede ser en algunos centros de salud en caso de niñas de escasos recursos que puedan tener acceso que no significa que nosotras que tal vez si nos podemos comprar vamos a hacerlo pero que si las mujeres que no pueden al menos tengan la opción esas dos cuestiones que están un poco en el ambiente político del país y yo estaba pensando también en lo de la copa mensual o sea claro lo que tú dijiste es muy importante ver la calidad y eso pero incluso ahí posiblemente si es que ha habido algún caso digamos del síndrome ¿cómo es lo que se llama? no me acuerdo el síndrome de shock tóxico el shock tóxico es más excepcional ¿no es cierto? y probablemente si es un buen recurso aún si digamos porque sé que hay creo que han salido bastante estas copas más baratas ¿no? hoy en día están como a 5 dólares ajá tener cuidado y lo otro es obviamente digamos si alguien tiene toda la buena voluntad y va y regala copas pero regala en un lugar donde no hay agua potable entonces no no es lo mismo siempre enfocar las intervenciones en todo el contexto social alrededor claro claro súper importante a mí igual Teresa súper conocerte había escuchado de ti digo ya algún rato contactaremos y coincidiremos entonces gracias a las organizadoras por invitarnos en este día a las dos sí y está de juntar yo veo que tú tienes el de vinculación ¿no es cierto? entonces está de juntarnos ¿ok? yo te puse en el mío ¿ok? para un poquito para que estemos coordinados yo te puse a ti a tus estudiantes en el mío ¿ok? para que vayamos sumando horas ¿no? pero creo que es súper interesante juntarnos ¿no? porque los estudiantes de psicología y estos talleres de educación sexual todo eso podemos juntar ahora que para ir uniendo recursos ¿no? sí sería súper Teresa un gusto y ojalá podamos seguir conversando sí qué tebre Alpa conocerte y muchas gracias a todos ustedes a los estudiantes que organizaron esto qué gusto ¿no? sí muchísimas gracias Alpa y Teresa ha sido excelente me encantó la información que recibimos es una charla que muchas personas no hemos recibido antes y aprendimos cosas nuevas y de igual forma gracias a los chicos que se unieron no se olviden que el próximo sábado vamos a tener una una reunión para hablar más sobre el impacto ambiental de la menstruación y eso muchas gracias adiós gracias muchas gracias semana hasta luego me encantaría si me dan si me dan la como se llama la grabación de este de este taller sería lindo tener tenerle para para guardarle que me pareció hermoso sí yo le envío por mail mándame por mail para bajármelo y tenerle que me pareció hermosísimo sí listo muchas gracias hasta luego un saludo un saludo hasta luego un saludo de este taller